Sueña en grande, pero empieza pequeño. Yo sé que te va a sonar muy claro, pero el negocio que te va a dar millones de dólares no necesariamente es por donde tú deberías iniciar. Vemos a los grandes empresarios y decimos, yo quiero una gran empresa como la de ellos, tener villas, yate, helicóptero, mansiones, yo quisiera tener la vida que ellos tienen. Pero ellos no iniciaron con esa empresa exitosa, tuvieron otras empresas que le fueron dando el dinero que necesitaron para empezar ese proyecto. De ahí que te digo que debes soñar en grande, pero empezar en una empresa, en un proyecto que te vaya dando el dinero tú ahorrando para luego poder poner ese sueño, esa empresa, ese proyecto que tú siempre deseaste. La gente te va a decir, no, no, sueña en grande, vete a lo macro, no te hagas empleado, pero bueno, ¿dónde voy a conseguir el capital que necesito para poner el proyecto que yo estoy soñando? Ah, bueno, hay muchas personas ahí que tienen dinero, no tienen idea, y quieren dónde colocar su dinero. Son inversionistas. Pero los inversionistas no creen en sueños. Los inversionistas creen en resultados. Ellos van a necesitar que tú les demuestres que tienes experiencia, que estás dando resultados en una tarea, y luego van a invertir en tu sueño. Pero para tú empezar tu sueño, necesitas el capital. Por eso te vas a dar cuenta que hay muchos emprendedores, muchas personas que tienen un gran sueño, pero no saben cómo empezar. Por ello te digo hoy, planifica, ahorra, empleate de ser necesario, para que acumules el dinero que necesitas para tu emprendimiento. Vas a un narrado, pero sueña grande, pero empieza con lo pequeño. Aquellos que saben empezar pequeño, van a llegar a grandes, porque ya saben el sacrificio que cuesta, porque están preparados para ser empresarios. Aquellos que empezaron en grande, casi siempre van a quebrar. Pregúntale a los que se sacaron la lotería. Hoy no tienen un peso, porque no tuvieron la experiencia de crear esa fortuna. Un pequeño emprendimiento te va a dar experiencia de contabilidad, de derecho, a tratar tus empleados, administrar tu dinero, y en verdad va a ser la mejor escuela para que luego tú puedas tener el emprendimiento que siempre has deseado. Te lo repito, sueña en grande, pero empieza con lo pequeño. Y finalmente te recuerdo, espero que la próxima vez que te vea, estés haciendo lo que tú amas, dedicándote a lo que te apasiona. La vida es muy corta para que la vivas solo respirando. Que Dios te bendiga.